Hola, hoy es martes 26 de enero del 2021, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de la plata. La plata se queda encajonada con un soporte en la media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 2517, y la zona de número entero del 2600. De aquí podría salir en cualquier dirección, en realidad, de llegar a romper por encima del 2600, su próxima resistencia podría estar en el 2700, seguida por el 2800. De romper por debajo de esta media móvil exponencial de 55 días y confirmar una ruptura real por debajo de esa media móvil, su próximo nivel de soporte más relevante estaría alrededor de la media móvil exponencial de 200 días en el 2300. Sin embargo, es posible que deje otra falsa ruptura por debajo de esta media móvil, así como lo hizo en el pasado, y el precio podría mantenerse dentro de esta zona de congestión. Por debajo del 2300, su próximo nivel de soporte más relevante estaría en estos mínimos que hizo alrededor del 21.88. Sobre el gráfico semanal, vemos que en realidad la plata no ha tenido una tendencia clara, vemos alta volatilidad, pero vemos que no ha tomado una tendencia clara. En realidad podría salir en cualquier dirección. Hacia abajo, alrededor del 21.88, también se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas, la cual podría contribuir a que esta zona vuelva a actuar como soporte para la plata en caso de caer hasta este nivel.